Muy buen día, amados míos, bienvenidos una vez más a EDI Podcast. Soy Randy Garvey, director de Río Internacional. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Como se dieron cuenta, tomamos unas semanas de break, de descanso. Y pues estamos hoy para probar un nuevo formato de EDI Podcast. Siempre estamos buscando cómo mejorar las cosas. Y pues por consejo de mis pastores, vamos a intentar algo un poco diferente. Algo muy personal entre un servidor y todos ustedes que nos están viendo. Pero pues gracias a todos los que me han mencionado, que ven religiosamente, digamos, EDI Podcast. Me da mucho gusto. Entonces, este año vamos a intentar, aquí estamos en 2023, un formato nuevo. Y yo espero que sea de bendición para ustedes. Y va a ser algo muy personal de un servidor para todos ustedes. Entonces, quiero compartir con ustedes perspectivas que tengo en cuanto a la palabra de Dios, lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando entre los cristianos. Y pues con la esperanza que vaya a ser de bendición para todos los que nos escuchan. De hecho, al principio del año, el primer de enero, de hecho, estuvimos en reunión aquí en Tlaxcala, Tlaxcala, México. Y compartí un texto con mi congregación que sigue resonando en mi corazón. Y quiero hablar con ustedes hoy de este texto tan importante, compartir unas ideas. Y pues, por supuesto, me gustaría también escuchar la perspectiva de ustedes que me están escuchando. Pero Proverbios, capítulo 29, versículo 18, tiene un texto tan chiquito, pero tan poderoso que les quiero leer. Dice, donde no hay visión, el pueblo se extradilla. Dichosos los que son obedientes a la ley. Fíjense que he investigado este texto en varias versiones de la Biblia en el español. Y se traduce la palabra visión, se traduce de diferentes formas. Esto para mí me indica que la palabra en hebreo no debe ser tan fácil de traducir. Pero es súper importante. Y cuando yo iba investigando las diferentes traducciones en el español, me di cuenta de la riqueza que Dios ha puesto en este versículo. Por ejemplo, una manera de traducir la palabra visión es donde no hay profecía. Porque, ¿qué es una visión de Dios? Una visión, yo sé que hasta las empresas utilizan misión y visión. Pero cuando hablamos de términos bíblicos y hablamos de la visión que uno tiene para su vida, no estamos hablando de lo que tú te imaginas, lo que tú te gustaría, lo que uno saca de la manga. O sea, cuando un cristiano, y nuestra audiencia es mayormente cristiana, cuando un cristiano habla de la visión de Dios para él, o mi visión en la vida, esta visión debe de ser profética. Es decir, que no es algo que yo escojo para mí mismo. De hecho, me gusta decirlo de esta forma. El destino no se elige, el destino se descubre. Yo no elegí ser quien soy, no elegí donde nací, no elegí quienes eran mis padres, no elegí el año en que nací, ¿verdad? Y ustedes tampoco. Hay algunas cosas que no elegimos que son parte de nuestro destino. Yo no elegí realmente ser un predicador de la palabra de Dios, no elegí ser un apóstol a México. Dios lo planeó. Solo tuve que decir sí, sí, a lo que Dios me reveló como su visión para mi vida. Entonces, el destino, cuando hablamos del destino de la vida de una persona, el destino no se elige, el destino se descubre. Es decir, que nosotros descubrimos el plan que nuestro creador tiene para nosotros. Y en este momento, una vez que tú descubras tu destino, ese es cuando vas a decidir, vas a elegir o hablar con Dios y obedecer lo que Dios te indique para cumplir este destino. O no, pues desobedecer o decirle al Señor, yo no quiero hacerlo. Muchas personas, amados míos, muchas personas han rechazado la visión que Dios tenía para su vida. Muchas personas, cuando Dios les ha indicado, según lo que yo he leído y he escuchado, he leído y he escuchado de personas que Dios les muestra y algo de plano, antes ni siquiera quizás escuchen a Dios porque dicen yo nunca quiero hacer esto. Hay chicas que crecieron en familias pastorales y entonces cuando vieron los insabores que pasaron a sus padres, decían, nunca voy a casarme con un predicador. Nunca voy a casarme con un pastor. Y sí, y nosotros muchas veces hacemos votos, votos que salen de nuestras almas, a veces heridas, y hacemos votos que son contrarios a lo que Dios quiere hacer en la vida de uno. Amado mío, lo que quiero que sepas hoy es que Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un destino para ti y es bueno, sí, lo prediqué hace poco, sí. Aún si no existiera un plan para tu vida antes de conocer a Jesús, una vez que tú conociste a Jesús, comenzó un plan divino para tu vida. Comenzó en este día un plan divino para tu vida. Y te quiero animar que Dios tiene un plan para ti. Créelo, Él tiene un plan para ti. Es la visión de Dios para tu vida. Y lo que yo quiero enseñarles es que la visión que Dios tiene, la profecía que Dios tiene para tu vida, es la visión que tú debes de tener también. Es decir, que nos vamos a alinear con Dios. El alinamiento, algo que aprendimos hace años en ríos de limpieza, es tan importante. Estar alineado con Dios. Yo quiero lo que Dios quiere, sí. Yo hago lo que Dios me muestra. No es lo que Jesús dijo. Él habló de solo hablar lo que escuchaba del padre, de solo hacer lo que veía de su padre. Y yo creo que nosotros podemos hacer lo mismo. Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. Yo soy hermano de Jesús espiritualmente, ¿verdad? Entonces, si mi hermano mayor pudo hablar lo que escuchaba del padre, si mi hermano mayor Jesús pudo hacer solo lo que veía del padre, esto me da esperanza que yo también puedo escuchar del padre, yo también puedo ver en el espíritu lo que el padre está haciendo o lo que quiere hacer en mí y alinearme con lo que Dios quiere hacer en mí. Y ese amado es visión. Donde no hay visión, donde no hay profecía. Y fíjate que otra manera que lo traducen, donde no hay visión o donde no hay dirección divina. ¿No es eso la profecía? Dirección divina. Donde no hay dirección divina, el pueblo se extravía. Donde no hay profecía, el pueblo se extravía. ¡Wow! ¿Cuánto necesitamos profecía? ¿Cuánto necesitamos dirección divina? Cuando pensamos en dirección divina, podemos pensar, bueno, ¿cómo es que Dios nos puede dirigir? Pues de mil maneras. No es que, pero no es que, quiero que sepas, no es que tiene que venir un profeta y profetizarme. No es que un hermano con el don de profecía me tiene que profetizar. Y no es que tengo que profetizarme a mí mismo. Qué chiste, ¿verdad? Pero es decir que la dirección divina me puede venir en muchas maneras. Muchas veces he estado leyendo la Biblia simplemente en comunión con Dios, buscándole, cuando Dios me ha hablado de la misma Biblia. Es decir que un texto de repente que yo había leído antes y no hizo un gran impacto en mi vida, pero en algún momento, ¡pum! El texto brincó. Y yo sentí en mi corazón, Dios está comunicando algo conmigo. Oh, sé que muchos de ustedes han tenido la misma hermosa experiencia cuando están leyendo lo que llamamos el Logos, la palabra escrita, y de repente el Espíritu Santo viene y toma este Logos, la palabra escrita y la hace una rema, una palabra viva y activa y una palabra particularmente para ti. ¡Wow! Es decir, es la dirección divina. Dios nos puede dirigir en sueños. Dios nos puede dirigir en visiones. Dios nos puede dirigir, claro, a través de profecías que recibimos por otros hermanos. Dios nos puede dirigir. Y lo que la Biblia nos está dejando bien claro aquí es, si Dios no nos guía, vamos a extraviar. Vamos a extraviar. Si donde no hay visión, el pueblo se extravía, se pierde. Sí, yo creo que todos nosotros alguna vez nos hemos perdido en la vida. Sea de niños o sea de grandes, si tú manejas un auto, es tan fácil perderse. No estamos lejos aquí de la Ciudad de México. ¿Quién que se ha metido en la Ciudad de México manejando no se ha perdido? ¿Cuántos niños se pierden en una tienda, en el mercado, lo que sea? Entonces, entendemos, cuando uno se pierde, pues por supuesto no sabe dónde está. Y cuando uno no sabe dónde está, es normal que se siente mucho miedo, mucha ansiedad. Y cuando uno no sabe a dónde va, porque algunos se dan cuenta, Dios mío, estoy perdido en la vida y sienten la ansiedad. Otros pueden, puede ser que no solo no saben dónde están, pero no saben a dónde van. Ni siquiera tienen una dirección. No sé dónde estoy y ni siquiera sé a dónde quiero ir o llegar, porque no tengo una visión, no tengo una dirección en mi vida por el Espíritu Santo. ¡Wow! Estamos hablando de miedo y de frustración. Así, ¿no es así, amado, cuando uno ni sabe dónde está en la vida? ¿Cómo llegué aquí? No entiendo por qué estoy aquí, ni sé dónde estoy. Le llena a la persona con ansiedad. Y la persona que dice, pues, ¿qué hago mañana? Ni siquiera sé a qué rumbo agarrar. No sé qué Dios quiere hacer en mi vida. No sé cuál es mi destino. Entonces le da frustración. He experimentado los dos en mi propia vida, amado mío. Antes de conocer a Jesús. Yo conocía a los dos. Conocía la ansiedad. Conocía la desesperación, ¿sí? Y la frustración de no tener ni idea de lo que, de dónde iba mi vida, ¿verdad? Entonces, les quiero ayudar no ser víctimas de esto. De hecho, ustedes que conocen a Jesús, ya no tenemos que vivir así. No tenemos que vivir, no tenemos que vivir sin una visión. No tenemos que vivir sin una palabra profética. No tenemos que vivir sin conocer nuestro destino. Una vez más, no vamos a escoger nuestro destino. Pero vamos a descubrir nuestro destino. Y una vez que entendemos lo que Dios quiere hacer, solo nos corresponde decir, pues, heme aquí, Señor, haz lo que tú quieras en mi vida, porque, sí, yo quiero hacer tu voluntad. Donde no hay una, donde no hay visión, no una visión, donde no hay visión, profecía o dirección divina, el pueblo se pierde, se extravía. Hace tiempo vi un post en Facebook de un famoso predicador que dijo más o menos esto. Dijo, si no está escrito en los 66 libros de la Biblia, Dios no lo dijo. Luego, luego, rechacé completamente lo que él dijo, aunque sea muy famoso, porque no es cierto. Hay muchas cosas que Dios dice hoy que no están escritos en la Biblia. Sí. Hay dirección que Dios nos quiere dar hoy que no está escrito en la Biblia. Ahora, entiéndanme muy bien. La voz de Dios, la visión, la dirección divina y la ley de Dios, lo que está escrito, no están en conflicto, no están en competencia. Son dos caras de la misma manera, moneda, perdón, de la misma moneda de que se llama caminar con Dios. Para caminar bien con Dios, necesitas visión y necesitas ley. Necesitas la voz de Dios hablando hoy como necesitas tu Biblia. De hecho, a mí me gusta compararlo con el GPS y el mapa. El GPS, como Google Maps, lo que tú utilizas en tu teléfono, es cuando muestra el puntito azul. Esa es la voz de Dios. La voz de Dios es para ayudarte llegar a tu destino utilizando el mapa de Dios que es la Biblia. Dios tiene un GPS, la visión, la profecía, la dirección divina y Dios tiene un mapa que es la Biblia. Y cuando tú encima el mapa, bueno, encima el GPS de Dios y el mapa de Dios, nunca te vas a perder. Vas a saber siempre dónde estás y si tú pones tu destino en el programa, tú vas a saber cómo llegar paso por paso. Porque con la Biblia y con el Espíritu Santo que habla hoy, tú y yo podemos llegar a nuestro destino. De hecho, quiero terminar todo el versículo que dice así. Donde no hay visión o profecía o dirección divina, donde no hay visión, el pueblo se extravía. dichosos los que son obedientes a la ley. ¿Qué? ¿La ley que es la ley de México? No, la ley de Dios. ¿Dónde vas a encontrar la ley de Dios? En la Biblia vas a encontrar la ley de Dios. Entonces, Dios nos está mostrando las dos caras de la moneda de caminar con Dios. De un lado es visión, ese es espíritu. Y el otro lado es ley, lo que está escrito, la ley de Dios está escrita. No solo en la Biblia, pero la Biblia misma dice que Dios va a escribir sus leyes en nuestros corazones. Entonces, la ley de Dios pues es la misma para mí, para ti, para el hermano fulano de tal. La ley es la misma. Pero la voz de Dios es lo que nos guía particularmente en asuntos que no vamos a ver en la Biblia. Por ejemplo, recuerdo cuando tenía 25 años, hace mucho tiempo, ¿verdad? Yo era ya cristiano, estaba estudiando en una universidad teológica y Dios puso en mi corazón la visión, la palabra profética. Dios puso en mi corazón el saber que Él quería que me casara. El único problema es que había muchas chicas hermosas, muchas hijas de pastores estudiando en este mismo lugar y yo no sabía yo no sabía a quién. Ahora, yo pudiera haber dicho como muchos, pues yo voy a escoger aquella que más me guste, voy a escoger aquella que más me parece, voy a escoger aquella con la cual soy más compatible. Pero era, yo me di cuenta que la decisión era demasiado importante para equivocarme. Ya me había equivocado mucho. Yo no sabía que no podía equivocarme en esta decisión tan importante. Entonces, ¿qué hice? Me puse a ayunar, me puse a orar y por 11 días ayunaba, no comiendo nada de comida, ayunaba y oraba y le decía al Señor, Dios, yo quiero que tú escojas a mi esposa no la quiero escoger yo, quiero que tú escojas a mi esposa. Pues amados, pronto después de terminar mi ayuno en la cafetería de la universidad, conocí la chica que hoy es mi esposa de 36 años de matrimonio feliz y no tengo ni una duda en mi corazón que Dios escuchó mi oración, el mismo Dios que puso en mí el conocimiento que yo tenía que casarme, que ya era el tiempo, él quería que lo hiciera, él me dio mi esposa. A mí me ha dado tanto gusto saber que Dios la escogió y claro, yo estaba de acuerdo porque Dios porque Dios no es sadístico, Dios no, 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 algunos podrían temer, oh, yo creo que Dios va a escoger algo que no me gusta nada más para enseñarme una lección. Dios es bueno, amado mío, Dios es bueno, 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 y él sabe lo que te va a satisfacer y créeme que hacer la voluntad de Dios es satisfactorio, como no te imaginas. Yo recuerdo cuando Dios me llamó al ministerio, fíjate que tenía un deseo ardiente en mi corazón de predicar el evangelio, pero tenía miedo porque había leído donde Santiago dijo que no debemos de querer ser maestros porque vamos a ser juzgados más estrictamente y pensaba, no hombre, yo no quiero ser juzgado más estricto, ya me he equivocado mucho, no quiero problemas con Dios, pero no pude quitarme el deseo de mi corazón de hacer lo que estoy haciendo ahorita con ustedes, de enseñar y predicar la palabra de Dios, entonces, ¿qué hice? Me puse a buscar a Dios, cinco días mientras trabajaba en la construcción con mi papá, ayunaba solo tomando agua y buscaba a Dios, Señor, muéstrame si este deseo, si Dios nos habla de muchas maneras, muchas veces Dios nos habla por un deseo tan intenso que no podemos deshacernos de ello, entonces, tenía este deseo de predicar en la palabra de Dios, me puse a ayunar y buscar a Dios, Señor, muéstrame si este deseo viene de mí o si realmente tú pusiste este deseo en mí, pues Dios me mostró al final de los cinco días que Él había puesto este deseo en mí y fíjate que este este conocimiento que Dios puso deseo en mí ha sido confirmado vez tras vez tras vez tras vez sí no estoy diciendo que debemos hacer algo nada más porque lo sentimos todo cuando Dios nos da una visión Él confirma esta visión de muchas maneras Él confirma la visión entonces créeme que muchas muchas veces Dios me ha confirmado que aquel deseo que yo tenía hace casi 40 años Él mismo lo puso en mi corazón sí ¿por qué? porque Dios tiene una visión Dios tiene una visión para tu vida y Dios va a sembrar en ti el deseo de cumplir su visión Dios va a profetizarte en alguna forma lo que Él quiere a veces queremos que Dios nos muestre todo en un solo jalón mi experiencia y lo que he escuchado de otros siervos de Dios es que normalmente Dios nos guía paso por paso puede ser que Dios te mostrará lo que Él quiere hacer a lo largo pero no te muestra cómo vas a llegar a este punto es que tenemos que obedecerle paso a paso a paso de hecho yo nunca me imaginé ser pastor de una congregación en México nunca en los primeros años nunca me imaginé cuando Dios me llamó a predicar no me imaginé jamás que iba a estar predicando en otro idioma sólo hablaba el inglés cuando Dios me habló a predicar entonces puede ser que Dios sólo te muestre un paso que quiere que te lleve pero si tú lleves el paso que Dios te muestre si tú obedezcas al Señor y sólo tú sabes si lo vas a hacer no si tú obedeces al Señor vas a estar en su voluntad aunque no hayas llegado todavía al final es decir que cada día debemos estar en la voluntad del Señor cada día debemos de poder decir pues yo no sé exactamente dónde Dios me lleva pero sé que Dios me llevó a dónde estoy ahorita ahorita estoy donde Dios me ha guiado a estar y entonces tengo la paz y la plena seguridad que Él me va a llevar hasta donde yo tengo que llegar aleluya amado mío si no nunca 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 tienes que estar perdido otra vez nunca tienes que despertar otra vez y decir no sé cómo llegué aquí no sé dónde estoy no sé a dónde voy no nunca más porque ya tienes visión tú tienes visión o tú puedes recibir visión lo que es seguro es que Dios sí tiene un plan para tu vida y sólo tienes que conectarte a ese plan cómo lo vas a hacer con tu Biblia la ley de Dios y con la visión el Espíritu Santo el GPS de Dios que te marque dónde estás y a dónde él te va a ayudar cumplir este este destino para que tú seas uno de los dichosos wow yo le doy gracias a Dios por su voz le doy gracias fíjense que he leído la Biblia pues religiosamente constantemente por casi 40 años pero nunca leí en la Biblia Randy vete a México nunca leí en la Biblia Randy vas a Tlaxcala y vas a levantar una obra que se llama el río internacional no pues Dios tenía que mostrarme esto por medio de la visión espiritual que me ha sembrado por obra del Espíritu Santo todo lo que Dios me muestre por visión yo confirmo con la Biblia con su palabra no hay contradicción pero por eso nadie no es correcto que alguien diga si Dios no lo dijo en la Biblia Dios no lo dijo si no está escrito en la Biblia Dios no lo dijo no pues ese no es cierto Dios me dijo que viniera a México Dios me dio mi esposa Dios me guió a entrar en el ministerio Dios nos guió a levantar esta obra Dios habla todos los días no crees que Dios no ha tenido nada que decir por dos mil años desde que cerraron el canon de la escritura Dios habla todos los días hasta hay una versión de la Biblia que dice Dios habla hoy y es cierto Dios habla hoy hombre Dios te quiere seguir orando de hecho la Biblia indica en Joel y en Hechos que repita la profecía del profeta Joel que en los últimos días Dios va a hablar de muchas maneras Dios va a hablar de profecías por medio de profecías Dios va a hablar por medio de sueños Dios va a hablar por medio de visiones incluso Dios va a hablar por medio de señales en los cielos amados Dios habla hoy y Dios quiere hablar contigo oh te animo a abrir tu Biblia y abrir tu corazón y acércate a tu Biblia con la expectativa Dios me va a hablar y prepárate porque Dios se va a comunicar contigo y lo que Él te diga esa amado mío es la visión que Dios tiene para tu vida y si solo obedeces lo que Dios demuestre tú estarás en su voluntad y jamás estarás perdido más encontrarás la dicha de conocer y hacer su voluntad eso es todo para hoy gracias por estar conmigo que Dios los bendiga espero que en este año vamos a tener muchas prácticas que van a ser bien buenas para ayudarte seguir adelante en tu fe que Dios te bendiga hasta pronto Randy Garvey despidiéndome de todos ustedes amados Eddie Podcast que Dios los bendiga